Clásicos en la historia. Julio 15, en 1946, nace en Tucson, Arizona, la cantante Linda Roxton. Tres años más tarde, en 1949, llega al mundo Trevor Hart, mejor conocido por ser fundador del grupo Vogels y compositor del tema Did You Kill the Radio Star. En 1952, llega al mundo Johnny Thunders, guitarrista de The New York Dog. Al año siguiente, la cantante pop Alicia Bridges. Y en 1956, nace Ian Curtis, vocalista de Joy Division, quien en mayo de 1980, se quitara la vida ahorcándose en la cocina de su casa. En 1978, Bob Dylan se presenta ante la audiencia más grande que ha logrado reunir un solista al aire libre. Alrededor de 200.000 personas se dieron cita en el Black Bushy Airport de Inglaterra. Veinte años después, Joy Kramer, baterista de Aerosmith, sufre quemaduras de segundo grado al incendiarse su automóvil mientras cargado a gasolina. Conectando cada época con tu época. Classic 106.9